hola bienvenidos a un nuevo tutorial hoy voy a mostrarles cómo tejer este conejito es un conejito tejido en la técnica amigurumi está tejido a ganchillo crochet de una forma muy fácil y está tejido con hilo de algodón los dejo con el paso a paso los materiales que voy a necesitar para tejer el conejo son los siguientes voy a tejer con hilo de algodón este es de un grosor medio este está indicado para tejer con un gancho de 4 milímetros para tejer el corazón lo voy a hacer con hilo también de algodón pero este es más delgado este es un hilo omega número 6 voy a necesitar también en color negro este es nada más para bordar los ojos y la nariz voy a tejer con un gancho de 2 milímetros tanto el conejo como el corazón los voy a tejer con el mismo número voy a necesitar tijeras un marcador de puntos una aguja para estambre y relleno vamos a iniciar con un aro mágico pasamos ahí y ahora vamos a tejer una cadena voy a tejer ahora 6 medios puntos 1 una vez que tejía el medio punto voy a poner mi marcador tengo el primero 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 y 6 medios puntos vamos aolar la hebra para formar nuestro círculo y ahora retiro este marcador y cada hilera vamos a hacer lo mismo retiramos y donde teníamos el marcador vamos a empezar la siguiente hilera hacemos medio punto y volvemos a colocar nuestro marcador esto lo vamos a hacer cada vez que terminemos e iniciemos una hilera retiramos y donde estaba la marca tejemos el primer medio punto y lo marcamos ahora en esta hilera 2 vamos a tejer 2 medios puntos en cada punto tengo ahí el primero paso otra vez en ese punto y hago medio punto ahí ya tengo el aumento voy al siguiente punto y voy a tejer 2 medios puntos también así en cada punto 2 medios puntos voy al siguiente 2 medios puntos en el siguiente que es el número 4 2 medios puntos en el siguiente 2 medios puntos este es el número 5 y en el punto 6 2 medios puntos esto quiere decir que en cada punto trabajamos un aumento ahora voy a retirar el marcador como ya les había mencionado y tejo el primer medio punto de la hilera número 3 en esta hilera 3 vamos a tejer un punto simple solo un punto sobre ese punto y un aumento 2 medios puntos en el mismo punto y esto vamos a trabajar durante toda la hilera un punto simple y en el siguiente punto un aumento vamos a continuar hasta el final de la hilera número 3 aquí al final de la hilera debemos terminar con un aumento aquí en la hilera número 1 tenemos 6 puntos en la hilera número 2 hicimos un aumento en cada punto debemos tener 12 en esta hilera número 3 un punto simple y un aumento debemos tener 18 medios puntos vamos a iniciar la hilera 4 en la hilera 4 vamos a tejer 2 puntos simples y en el tercer punto el aumento ya tengo el primero voy al siguiente punto que fue el segundo y en el tercer punto ahora voy a tejer el aumento 2 puntos en ese mismo punto y así continuó durante toda la hilera 2 medios puntos y el aumento llegué al final de la hilera 4 debemos terminar con el aumento y en esta hilera 4 tengo un total de 24 puntos voy a iniciar la hilera 5 y en la hilera 5 vamos a hacer 3 medios puntos y el aumento tengo el primero 2 3 en el punto 4 vamos a tejer el aumento y así continuamos durante toda la hilera 1 2 y 3 puntos simples en el punto 4 el aumento terminé la hilera 5 con un total de 30 medios puntos voy a iniciar la hilera número 6 y en esta hilera 6 vamos a tejer 4 medios puntos y un aumento en el punto 5 vamos a tejer el aumento y continuamos con esta secuencia hasta el final de la hilera 4 medios puntos y un aumento llegué al punto llegué al final de la hilera número 6 y aquí tengo un total de 36 medios puntos voy a iniciar la hilera 7 en la hilera 7 8, 9, 10 y 11 un medio punto en cada punto de la misma forma colocamos nuestro marcador después de haber hecho el primer medio punto y ahora vamos a ir tejiendo solamente un medio punto en cada punto ya sin aumentos ya sin aumentos de la hilera número 7 hasta la hilera número 11 llegué aquí hasta la hilera número 11 voy a iniciar la hilera 12 y aquí en la hilera 12 vamos a tejer 4 medios puntos y una disminución tengo el primer punto voy al siguiente el segundo voy al siguiente el tercero y en el siguiente el punto número 4 ahora en el punto 5 y 6 voy a trabajar la disminución para eso de estas dos gazas que tengo aquí en la cadena voy a tomar una de cada punto esta gaza y después paso de esta forma a tomar la segunda ahora paso por las dos y de esa forma tejo el medio punto ahí ya tejí la disminución y esto lo vamos a hacer durante toda la hilera 1, 2, 3, 4 puntos en el 5 y en el 6 trabajamos la disminución hasta el final de la hilera número 12 terminé la hilera 12 con la disminución y en esta hilera 12 terminé con un total de 30 medios puntos voy a trabajar la hilera número 13 en la hilera 13 vamos a tejer 3 medios puntos y una disminución tengo el primero 2, 3 medios puntos en el 4 y 5 hacemos la disminución tomo el primero tomo el segundo paso y tejo el medio punto ahí ya tengo la disminución y vamos a continuar así 3 medios puntos una disminución hasta el final de la hilera llegué al final de la hilera 13 terminé con la disminución y en esta hilera 13 debemos tener un total de 24 puntos voy a iniciar la hilera número 14 y aquí vamos a trabajar 2 medios puntos y la disminución tengo 1 hago el segundo y trabajo la disminución ahí están mis 2 puntos y hago el medio punto y continúo con esta secuencia 2 medios puntos y una disminución terminé la hilera 14 y en esta hilera debemos tener un total de 18 medios puntos voy a iniciar la hilera 15 aquí como ven se va cerrando ya nuestro tejido y en esta hilera 15 vamos a tejer un medio punto y una disminución ya tengo aquí el medio punto tejemos la disminución tomando un punto de cada punto pasamos ahí y hacemos la disminución y vamos a continuar tejiendo un medio punto una disminución hasta el final de esta hilera llegué al final de la hilera número 15 y en esta hilera 15 debo tener un total de 12 medios puntos lo que voy a hacer aquí ahora es alargar esta gaza para rellenar aquí entonces vamos a pasar ahí vamos a poner nuestro relleno vamos a rellenar lo suficiente para que nos quede como una pelotita pero no lo vamos a rellenar tanto para que no nos quede estirado nuestro tejido si queda muy estirado entonces ya se ve el relleno y ya pues ya no nos queda bien una vez que ya rellenamos vamos a continuar tejiendo ajusto mi gaza otra vez y voy a continuar de esta manera vamos a continuar ahora con la hilera número 16 y en la hilera 16 vamos a tejer 2 medios puntos y un aumento hago el primero tejemos el segundo y en el tercero y el cuarto vamos a hacer la disminución y vamos a continuar de esta manera 2 medios puntos y una disminución llegué al final de la hilera número 16 y aquí debo terminar con un total de 9 puntos voy a retirar mi marcador para iniciar la hilera número 17 aquí vamos a empezar a trabajar el cuerpo hasta aquí terminamos de trabajar la cabeza entonces aquí coloco mi marcador en el primer punto en la hilera 17 vamos a tejer 2 medios puntos y un aumento ahora vamos a empezar a aumentar para tejer el cuerpo tengo el primero hago el segundo medio punto en el tercer punto tejemos 2 puntos es decir el aumento ahí está y así continuamos 2 medios puntos 1 y en el punto 3 vamos a tejer el aumento continuamos así hasta el final de la hilera llegué al final de la hilera número 17 y aquí tengo un total de 12 medios puntos voy a iniciar la hilera número 18 hago el medio punto y en la hilera 18 vamos a tejer un medio punto y un aumento tengo el medio punto ahora hago el aumento 1 y 2 medios puntos y así continuó con esta secuencia un medio punto y en el siguiente punto el aumento hasta el final de la hilera número 19 llegué al final de la hilera número 19 y tengo un total de 24 puntos voy a empezar la hilera número 20 hago el medio punto y aquí en esta hilera número 20 vamos a tejer un punto en cada punto no vamos a hacer aumentos solamente un punto en cada punto y lo mismo vamos a hacer en la hilera 21 y 22 es decir que vamos a hacer 3 hileras sin aumentos de la 20 a la 22 un punto por cada punto llegué hasta la hilera número 22 con los 24 puntos ahora voy a iniciar la hilera 23 en esta hilera 23 aquí vamos a tejer 2 medios puntos y una disminución tengo el primero hago el segundo punto y ahora la disminución otra vez 2 medios puntos 1 2 y la disminución así vamos a continuar durante toda esta hilera 23 2 medios puntos y una disminución llegué al final de la hilera 23 aquí tengo un total de 18 puntos en la hilera 24 vamos a tejer un medio punto y una disminución ya tengo el medio punto hago la disminución y así continúo durante toda la hilera un medio punto y enseguida una disminución hasta el final de la hilera 24 con un total de 12 medios puntos ya en esta hilera vamos a rellenar de la misma forma vamos a rellenar lo suficiente para que quede la pelotita pero que no nos quede tan estirado nuestro tejido de la misma forma vamos a rellenar lo suficiente para que quede bien formada la pelotita pero que no nos vaya a quedar muy estirado el tejido ahora en la hilera número 20 vamos a tejer solamente disminuciones entonces aquí para hacer la primera retiro mi marcador tejo la primera disminución y ahora sí coloco el marcador y voy a continuar de la misma forma durante toda la hilera solamente disminuciones 6 disminuciones aquí ya llegué al final de la hilera en esta hilera número 25 voy a retirar mi marcador donde tiene el marcador hago un punto deslizado y una cadena reforzada vamos a dejar un poquito larga esta hebra para terminar de cerrar y ahora aquí lo que vamos a hacer es ir tomando un punto de esta forma pasamos vamos al siguiente tomamos el punto y así cada uno de los puntos de afuera hacia adentro vamos a ir tomándolo de esta manera cada uno de los puntos una vez que tomamos todos los puntos vamos a jalar para cerrar aquí de esta manera y ahora vamos a hacer aquí pasamos aquí y ahora antes de que se cierre nuestra gaza pasamos ahí para que se forme un nudo y ya perdemos nuestro hilo aquí de esta manera lo vamos a cortar y aquí ya tenemos formados la cabeza con el cuerpo ahora vamos a trabajar las orejas para trabajar las orejas vamos a iniciar con un aro mágico pasamos ahí hacemos la cadena y ahora vamos a tejer 5 medios puntos tengo el primero colocamos nuestro marcador y voy a tejer un total de 5 2 3 4 5 vamos a jalar la hebra y aquí ya tengo entonces la hilera número 1 con 5 medios puntos voy a retirar el marcador y voy a iniciar la hilera número 2 paso ahí y hago un medio punto vamos a trabajar en esta hilera número 2 recuerden siempre marcar su primer punto vamos a tejer 2 medios puntos en cada punto tengo ahí el primero aquí voy al segundo hago 2 medios puntos y así hasta llegar al final de la hilera aquí termino con 10 medios puntos voy a iniciar la hilera 3 y en la hilera número 3 vamos a tejer un medio punto y enseguida un aumento y así vamos a continuar un medio punto y enseguida el aumento hasta el final de la hilera aquí estoy terminando la hilera número 3 con un total de 15 puntos en la hilera 1 teníamos 5 puntos en la hilera 2 10 puntos y en esta hilera 3 15 medios puntos la hilera 4 y la hilera 5 vamos a tejer un punto en cada punto ya tejí la hilera 4 y 5 haciendo un medio punto en cada punto 15 puntos en cada hilera voy a iniciar la hilera número 6 en esta hilera 6 vamos a trabajar 3 medios puntos y una disminución tengo 1 2 3 en el punto 4 y 5 trabajamos la disminución y esto lo vamos a repetir durante toda la hilera número 6 3 medios puntos y una disminución aquí llegué al final de la hilera número 6 tejiendo los 3 medios puntos y la disminución y aquí tengo un total de 12 medios puntos ahora vamos a tejer la hilera número 7, 8 y 9 sin aumentos es decir que vamos a hacer 12 medios puntos en cada hilera un punto por cada punto de la hilera anterior la hilera 7, 8 y 9 ya tejí hasta la hilera número 9 voy a iniciar la hilera 10 aquí en la hilera número 10 vamos a tejer 2 medios puntos y una disminución tengo el primero hago el segundo medio punto y ahora voy a tejer la disminución y así voy a continuar durante toda esta hilera la hilera número 10 2 medios puntos y una disminución terminé la hilera número 10 con 9 medios puntos en la hilera número 11 vamos a tejer un punto en cada punto en esta hilera 11 no vamos a hacer disminuciones entonces continuamos con un punto en cada punto terminé aquí la hilera número 11 también con 9 medios puntos vamos a tejer la hilera número 12 y aquí vamos a tejer un medio punto y una disminución hago el medio punto y enseguida la disminución y así continuamos durante toda la hilera un medio punto y una disminución terminé la hilera número 12 con 6 medios puntos voy a retirar el marcador y aquí donde tenía el marcador paso hago un punto deslizado y una cadena reforzada y hasta aquí termino de tejer la oreja voy a dejar un poquito larga esta hebra también para después coser a la cabeza de esta forma entonces ya tengo terminada la oreja vamos a tejer la otra de la misma forma ahora vamos a trabajar los brazos y para trabajar los brazos vamos a iniciar con un aro mágico también pero ahora solo vamos a tejer 4 medios puntos entonces tejemos la cadena y hacemos el primer medio punto vamos a colocar nuestro marcador y tejemos los otros 3 medios puntos ahí ya tengo los 4 medios puntos voy a jalar aquí para ajustar y vamos ahora a tejer el primer punto de la segunda hilera ahí donde estaba nuestro marcador vamos ahí y hacemos un medio punto marcamos nuevamente y ahí mismo tejemos otro medio punto tenemos 2 en el siguiente punto también 2 medios puntos en el siguiente 2 medios puntos y en el último 2 medios puntos 1 y 2 medios puntos tengo la hilera número 2 voy a iniciar la hilera 3 y en esta hilera 3 tejemos un punto en cada punto con el primero y lo marcamos debemos tener aquí en esta hilera 2 8 puntos y en la hilera 3 tejemos también 8 medios puntos tengo ahí el primero 2 3 y así hasta tener los 8 medios puntos terminé la hilera 3 con 8 medios puntos también en la hilera 4 vamos a hacer 2 medios puntos y una disminución hago el primero el segundo y la disminución y así vamos a continuar durante toda la hilera 2 medios puntos y una disminución y al final de esta hilera número 4 terminamos con 6 puntos en la hilera 5 vamos a hacer también un medio punto en cada punto es decir 6 medios puntos ya tengo ahí el primero continuó hasta tener los 6 una vez que llegamos al final de la hilera vamos a tejer ahí donde estaba la marca hacemos un punto deslizado y una cadena reforzada con esto terminamos el brazo vamos a tejer otro de la misma forma y dejamos aquí larga la hebra para coser ahora vamos a tejer las patitas y vamos a empezar igual con un aro mágico vamos con una cadena y ahora tejemos un medio punto marcamos y vamos a tejer un total de 6 medios puntos entonces ya tenemos el primero continuamos hasta tener los 6 una vez que tenemos los 6 medios puntos ajustamos nuestro aro y vamos a iniciar la hilera número 2 vamos a trabajar la hilera 2 haciendo aumentos en cada punto entonces aquí en el primero hago un aumento en el segundo un aumento y así hasta el final de la hilera un aumento en cada punto terminé la hilera número 2 con 12 medios puntos en la hilera 3 vamos a trabajar un aumento y un medio punto ya tengo el primer medio punto enseguida tejo el aumento otra vez medio punto y enseguida el aumento y así continuamos hasta el final de esta hilera número 3 terminé la hilera 3 con un total de 18 puntos vamos a tejer la hilera 4 y 5 sin aumentos es decir tejiendo 18 puntos en cada hilera aquí ya tengo terminada la hilera 5 voy a iniciar la hilera número 6 y en esta hilera 6 vamos a hacer un medio punto y una disminución hago el primero pongo mi marcador y ahora tejemos la disminución otra vez un medio punto una disminución y así hasta el final de la hilera terminé la hilera 6 con 12 medios puntos ahora vamos a rellenar y de la misma forma no vamos a rellenar tanto para que no nos quede muy abierto nuestro tejido una vez que ya rellenamos ahora vamos a tejer puras disminuciones solamente disminuciones disminuimos ahí los 2 primeros puntos y colocamos nuestro marcador tenemos la primera vamos a hacer un total de 6 disminuciones 2 3 ahora voy a retirar mi marcador para tejer el punto deslizado ahí paso paso ahí donde estaba la marca y hago un punto deslizado de la misma forma vamos a dejar un poquito larga esta hebra para poder coser y una vez que terminamos vamos a tejer otra pieza igual lo primero que vamos a coser son las orejas bueno lo que hago aquí lo que voy a hacer aquí es pasar primero por 2 puntos o sea el de adelante y el de atrás de esta forma de esta forma y ahora sí aquí donde está aquí donde tengo el centro voy a ir a la siguiente hilera así es como debe quedar a partir de la segunda hilera y hacia abajo entonces ya que la tengo ahí ubicada voy a pasar en la parte de abajo y voy a jalar siempre voy a mantener aquí mi tejido para que no se mueva vuelvo a pasar tomando 2 puntos tanto el de adelante como el de atrás de esta manera son 6 puntos los que tenemos aquí vean pasamos por el primero ahora vamos por el segundo en la parte de atrás también pasamos y tomamos otra vez el tejido en la parte de abajo de esta manera vamos a pasar así vean tomamos otro punto acá abajo así pasamos y jalamos vamos a tomar los últimos 2 puntos pasamos ahí pasamos en el de atrás de la misma forma así jalamos y volvemos a pasar aquí en el tejido en la parte de abajo ahí pasamos jalamos entonces vamos a hacer lo mismo ahora de regreso vamos a ir al siguiente punto tomando los 2 así pasamos ahora el siguiente ahora tomamos otra vez el tejido pasamos pasamos y vamos al último punto tomando los 2 así pasamos y pasamos en el tejido de esta manera ya que tenemos cosida la oreja rematamos aquí vamos a rematar pasamos otra vez ahí pasamos otra vez y aquí antes de que se cierre la gaza volvemos a pasar para que se nos forme un nudo y una vez que ya se formó el nudo pasamos aquí y perdemos nuestra hebra y así es como ya queda la oreja cosida vamos a hacer lo mismo en el otro lado en los brazos también vamos a poner un poquito de relleno nada más aquí nos podemos ayudar con las tijeras y ya tengo cosidas las 2 orejas y de la misma forma cosí los brazos así como cosí las orejas cosí los brazos y ahora voy a coser las patitas vamos a colocarlas así de esta manera y vamos a ir rodeando aquí vamos a ir dando puntadas tomando el tejido y después vamos a ir tomando vamos a ir tomando aquí los puntos de la patita y así vamos a ir rodeando encajando en el tejido y encajando en la patita hasta dar toda la vuelta y hacemos lo mismo con la otra de esta manera y bueno aquí ya le terminé de coser las patitas ahora lo que voy a hacer es bordarle los ojos y la nariz entonces vamos a pasar aquí más o menos este es el centro más o menos aquí sería el centro vamos a ir a un costado digamos que abajo de las orejas así miren aquí más o menos vamos a ubicarlos donde queramos los ojos de esta manera lo que hago aquí es tomando 2 puntos ahí están los 2 puntos y voy a dar 2 pasadas de esta forma y al pasar la tercera vez entonces ya voy a salir hasta el otro lado donde voy a empezar a formar el otro ojo ahí está ahora voy a pasar voy a girar mi tejido así y lo mismo tomo 2 puntos paso ahí y voy a pasar igual 3 veces paso la segunda ahí mismo y la tercera paso ahí y voy a salir al centro miren aquí este es el centro entre los ojos este es el centro voy a ir 2 a un lado ahí y ahora voy a contar 1,2,3 en el cuarto paso ahí en el cuarto y uno abajo ahí paso y otra vez paso ahí al centro y voy a salir ya perdiendo mi hebra ahí les muestro y bueno ya una vez que tenemos terminado el conejito lo único que vamos a hacer es colocarle el corazón este corazón ya lo tengo en el canal entonces ahí pueden seguir el tutorial les voy a dejar el enlace por aquí y en la descripción del video ya terminé de coser el corazón y con esto queda terminado ya el conejo y como pudieron ver es muy rápido y fácil de tejer si este tutorial les gustó no olviden compartir el video los invito a que se suscriban a mi canal si es que aún no lo han hecho y al suscribirse no olviden presionar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video espero que este tutorial les guste pero sobre todo que lo realicen los espero en el próximo video ¡Gracias!